¿Qué haces después de salir del colegio? 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 Buenas tardes televidentes, en el capítulo de hoy vamos a mostrarles unas entrevistas a personas anónimas en la calle sobre una foto que ha causado polémica en las redes sociales, esta es la foto, seguramente ya la han visto, la foto mucha gente la distingue como azul y negro, otros como blanco y dorado. Buenas tardes, vengo a hacer unas preguntas sobre una tarea, ¿cómo se llama usted? Santiago, Santiago, Tom Cruz. Bueno, la primera es, ¿usted ha visto la foto del vestido que ha causado polémica en las redes sociales? Sí. ¿De qué color no ve? Dorado con blanco. ¿Usted qué piensa sobre esa imagen? Algo normal. ¿Y usted qué criticaría sobre esa imagen, sobre ese vestido? No, pues ahí simplemente se ve solo un vestido, no se ve nada así raro, pero no me gusta mucho el vestido. No, nada más, listo, muchas gracias. Está como hecho, gustó. Gracias. El gobierno tiene las condiciones para prestar más apoyo al deporte, volviéndonos un país elite a nivel deportivo, pero no lo hace con la suficiente autoridad que se requiere. Y no solo al deporte, también a las artes, a nivel académico de tantos jóvenes talentosos que necesitan una ayuda para sacar adelante sus proyectos de vida. De hacer el deporte o en lo que ellos quieran. Si esto se pudiera, no habría tantos muchachos andando en malos caminos, buscándose problemas, consumiendo drogas, robando. Todo lo contrario, estarían trabajando en su plan de vida felices y disfrutando. El primer deportista colombiano, muy grande, que ha tenido una carrera excepcional es Radamel Falcao. ¿Tú qué piensas de este jugador, Claudio? Romario, me te voy a decir que él no pasa por sus mejores momentos. Últimamente no ha hecho goles, pero esperemos a ver cómo siguen sus resultados. Muy bien, Claudio. Yo también creo lo mismo, que la decisión de irse al Mónaco no fue la acertada. Él en el Atlético de Madrid tenía una gran carrera. El pasado martes 24 de febrero se empujaron desde los ocho partidos de los octavos de final de esta histórica competición que reúne a los mejores equipos de historia. En el programa de hoy, vamos a tratar el tema de los imaginarios frente a las personas de bajos recursos. Vamos a buscar diferentes opiniones y a revisar qué nuevas ideas surgen. Pero antes, vamos a definir qué son los imaginarios sociales y qué personas se encuentran. Qué características tienen las personas que se encuentran, de los distratos 0 al 2. Ahora estamos con Marcela Odaston, la psicóloga de primaria. Entonces, ¿puedes hacer unas preguntas? Claro que sí. La primera, ¿qué generalizaciones podrías hacer sobre las personas de bajos recursos? No podría realizar ninguna, porque son diferentes. Es como si pudiéramos hacer generalizaciones de nosotros por estar en el trastrato. Entonces, parto de la idea que hay que conocerlas para poder hablar de ellos, pero no generalizar de todos. ¿Y qué piensas en la generalización de que las personas de estatua 2 a 0 son violentas? Pues a mí me parece una exageración. La violencia no es una circunstancia o una situación de alguna clase social. Creo que la violencia se da en cualquier escenario. Y creo que eso también muestra que a las personas de estos sustratos se estigmatizan precisamente porque no tienen recursos. Y eso me parece muy inhumano, indigno. Yo no estoy de acuerdo con que haga con ese tipo de generalizaciones. Nosotras vamos a hablar sobre la película ganadora del Oscar a Mejor Actor llamado La Teoría del Todo, que muestra gran parte de la vida del famoso físico Stephen Hawking, iniciando desde su vida en la universidad. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hacerte unas preguntas. ¿Cuál era el mayor interés de Stephen Hawking en su carrera universitaria? Pues como toda su familia era con intereses científicos, él siempre tuvo el interés en la ciencia, pero aplicada hacia la astrofísica. El calentamiento global es producido por los gases tóxicos que rompen la capa de ozono. Esos gases son producto de nuestra propia contaminación, lo cual significa que nos estamos autodestruyendo. Entonces lo que pasa es que los rayos UV entran y las nubes de contaminación no dejan salir esos rayos y el calor se queda atrapado aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias.